no te imaginas lo fascinante que es mezclar papa con jabón esta combinación es súper increíble por los tan notorios resultados que ofrecen así que no te exaltes ni un segundo de este vídeo porque la información que te brindaré el día de hoy te ayudará a dar un cambio increíble tanto así que tus amigos te preguntarán qué te hiciste por los tan notorios resultados y los cambios que verán en ti sean todos bienvenidos a otro vídeo más de tu canal belleza y más con claudia de león si te gustan los temas de belleza y salud entonces suscríbete a este canal dale like al vídeo y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros vídeos de salud la capacidad de mantener nuestra piel limpia e hidratada juega un papel fundamental a la hora de obtener beneficios para combatir problemas como el acné los puntos negros y las manchas a pesar de que parezca algo muy simple costumbres como utilizar una mascarilla a diario o semanalmente establecen la mejor forma de contribuir con el cuidado del rostro y es por estas y muchas más razones que en el día de hoy te queremos enseñar a preparar esta increíble receta uno de los ingredientes que usaremos es el jabón top esta es la única pasta de jabón que contiene un cuarto de crema humectante por eso es que la piel queda suave e hidratada y muy fresca para esta receta también estaremos utilizando una papa cruda también conocida como patata este ingrediente está compuesto principalmente por potasio azufre calcio vitamina c cobre y vitamina b el combo de estos elementos potencia la renovación de la piel y aclara las manchas del rostro además de que contiene enzimas bio catalizadoras que aceleran el proceso de renovación de tu piel y para aumentar aún más esos increíbles beneficios de esta maravillosa mascarilla vamos a agregarle leche el ácido lácteo que contiene la leche es rico en proteínas y biotina que actúa como un protector frente a agresiones externas con esta poderosa receta vamos a obtener un cutis libre de manchas y super hidratado así que presta bastante atención a esta elaboración ya que esto va a ser la base clave para que tu crema sea totalmente efectiva antes de continuar no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales porque tus familiares y amigos de seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información ingredientes una barra de jabón dob una cucharada de maicena una patata y una taza de leche modo de preparación lo primero que haremos es pelar la patata después con la ayuda de un guayo o rayador fino la vamos a rayar por completo de esta forma que te muestro a la continuación y 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 en un envase colocamos la papa ya rallada y y le agregamos la taza de leche esta puede ser de la preferencia que usted elija y también le agregamos la cucharada de maicena lo vamos a mover bien hasta que los ingredientes queden bien integrados luego llevaremos esta mezcla a la estufa a fuego medio revolviendo hasta que hierva y evapore un poco por unos 3 a 5 minutos una vez listo le agregamos el jabón que habíamos rallado y lo mezclamos bien hasta que el jabón se desintegre por completo una vez esté lista agregamos esta mezcla a la licuadora y licuamos bien por al menos por 4 minutos y y ya lista puedes almacenarla en un recipiente con su tapa y colocar en un lugar fresco no te olvides de decirme en los comentarios desde que país o ciudad ves mis videos para así regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal modo de aplicación con la ayuda de tus dedos o una brocha aplica esta mascarilla sobre tu rostro y cuello y deja reposar por 20 minutos desde la primera aplicación verás como tu piel quedará más limpia y blanca esto es un secreto de los trucos caseros que más me gusta hasta ahora ya que los resultados lo noté desde la primera aplicación no lo pienses más y prepara esta súper mascarilla con ingredientes súper fáciles de conseguir usa esta mascarilla en días alternos cada uno o dos días los resultados te aseguro que te encantarán esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes si llegaste hasta aquí dime en los comentarios qué tal te pareció esta receta nos vemos en un próximo video Dios les bendiga a todos gracias 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 Gracias.